Vamos a saber quién son las personas que vienen al Foro de las Estrellas Vamos a poder saber el programa oficial A lo mejor por ahí tú ya te lo sabes, ¿verdad? Pero bueno, hoy es el día oficial Hoy se va a decir quién viene a este Foro de las Estrellas Que en otro lado le llaman el Teatro del Pueblo Bueno, pues ya estamos aquí Nos convocaron para ver todo lo que pasaba Todo lo que va a pasar aquí En esta Plaza de Toros ¡Viva! ¡Vamos calientes! ¡Viva! Estamos entre la Plaza de Toros y el hotel Que se llama Fiesta Americana Ya te lo sabes, ya te lo sabes Lo viste en mi video pasado Si no lo has visto, bueno, vea el video pasado Y te estoy dando tips para ahora que vienes Toda la Feria de San Marcos Bueno, pues hoy es el día Hoy es el día, señores y señores Para todas las personas que andan preguntando ¿Quién viene al Foro de las Estrellas? Bueno, hoy nos van a decir Y vamos a ver qué más pasa ¡Viva! 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 Amigos, primero me vine hasta el frente Esta parte de aquí No vamos a poder estar aquí Pero yo me vine ahorita de chismosote En lo que empieza el evento Por acá vemos unas salitas lounge Está muy, muy bonito Pues esta parte de aquí De la explanada No se había utilizado O que yo sepa Para un evento así Se ve muy lindo De verdad queda muy lindo Entonces eso es como un parteaguas De cómo viene esta feria, ¿no? Acá pues bueno Son para los invitados especiales Amigos, pues esto no comienza Pero ya nos estamos enfiestando Porque la música que están poniendo aquí Las chicas DJ Está muy, muy buena De verdad Ya van a faltar unos Bonitos tragos coquetos Para que parezca más feria, ¿verdad? Pero hoy es muy familiar Muy familiar Pero la música Buenísima Por lo menos ya la actitud Ya la traemos de feria No hay, que es la bonita Que hace la alemán Por todas las fuerzas Viva, aguas calientes Viva En este momento vamos a disfrutar de la presentación del video oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2023. ¡Viva Aguascalientes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!